Legisladores de diferentes partidos y juristas mostraron su preocupación por los recientes asaltos a reconocidas entidades bancarias y advierten que eso es una señal de alerta para que sea reforzada la seguridad nacional. Asimismo, estos atracos ponen sobre la mesa la necesidad de retomar el tema de los requisitos para hacer seguridad privada. Nuestra periodista Wendy Hill tiene detalles en directo. Adelante, Wendy. Sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes. El asalto de dos entidades bancarias en menos de 15 días han sorprendido no solo a quienes han resultado ser víctimas directas, sino también a diferentes sectores que están clamando por mejores estrategias de seguridad. Legisladores y abogados piden identificar a los responsables e implementar mecanismos que eviten que los robos a este nivel se conviertan en una rutina en el país. Es una señal inequívoca de que andamos mal. El gobierno tiene que dar una pronta respuesta, pero no sustituyendo a dos o tres muchachitos del barrio que mueren en intercambio de disparos. No, es una investigación que dé al traste con los verdaderos responsables de ese hecho. Consideran que ya los delincuentes han escalado a otro nivel desafiando a las autoridades y al gobierno penetrando a reconocidos bancos para sustraer dinero y advierten sobre el peligro que representa. Los servicios de inteligencia tienen que tener presente porque eso desestabiliza el vivir de la gente. La gente se siente que en cualquier momento puede estar en un banco y el banco puede ser asaltado. Eso nos llama a una alerta de que en ningún lugar estamos seguros, de que a pesar de que se está haciendo grandes esfuerzos, se necesita más. Estos asaltos bancarios revivió el debate sobre la debilidad para contratar seguridad privada, que en muchos casos quienes ocupan esos puestos son personas con edad avanzada o sin herramientas necesarias para actuar ante una situación de peligro. Una labor tan delicada como es la vigilancia, hombres con armas en las manos, hombres con horarios extensos de trabajo, a veces trabajan de día y de noche. Esas son cosas que ponen en riesgo su propia vida y la vida de aquellos a quienes pretenden cuidar. Hay que ponerle mucha atención y cada día siempre hemos dicho, desde que estábamos en el Ministerio Público, que tú ves a veces la policía con una capacitación en términos de armamento muy inferior a la que usan los delincuentes. El Banco Popular de la Luperón, atracado este lunes por varios delincuentes, también fue víctima en el 2015, resultando muerto un seguridad. Hace justo 12 días, la sucursal del Banco de Reservas de Barranquita, ubicada en la avenida Antonio Guzmán, en Santiago, también fue atracada. Tanto legisladores como profesionales del derecho esperan que los responsables de esos asaltos puedan estar lo antes posible en manos de la justicia. Este Congreso Nacional me despido, retorno a los estudios. Muy buenas tardes.